Por ahí viene el camino de Santiago, camino francés, hasta esta aldea que se llama Viduedo, esta aldea se llama Viduedo, como pone ahí, Viduedo, así se llama esta aldea. Hoy es día 3 de julio de 2018, estamos en la provincia de Lugo y cuando entras por el camino de Santiago, camino francés, te encuentras el mesón Betularia, aquí en Viduedo y luego más adelante hay una casa rural a 60 metros, el camino sigue por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y vamos a ver cuántos kilómetros nos quedan hasta Santiago de Compostela, el camino Santiago, vamos a ver cuántos nos quedan, nos quedan, digo nos quedan porque como me estáis viendo, me estáis siguiendo en el camino, me quedan a mí y a vosotros también, por ver los vídeos, 145, no sé si se está enfocando bien con el sol, 145 kilómetros y medio, hasta Santiago, en Viduedo estamos aquí, el camino de Santiago sigue hacia adelante, este pueblo de Estardea es muy pequeño, comienza ahí donde está el restaurante y termina donde está la casa rural, un poco más adelante, detrás de aquella casa y a la derecha hay una ermita, San Pedro me dijo, San Pedro, la ermita de San Pedro, está cerrada, no puedo entrar, hay una virgen y un... no lo veo muy bien porque está la puerta cerrada, lo veo por la rejilla, está la ermita de San Pedro, me lo ha dicho un hombre mayor que está aquí al lado mía, sentado, y esta noche voy a dormir aquí, en este tejadito tan bueno, y además esta noche no llueve, y aunque lloviera aquí no me mojo, fijaos, ya tengo ahí mi mochila, mi saco de dormir, mi esterilla, mi saco, mis botas, mis palos, toda la vida, mi mochila aquí, mi comida preparada, mi tos, llevo aquí mi bolsa, y aquí le meto yo ropa para que haga de almohada, y estoy de lujo aún, y aquí, el que no quiera quedarse a dormir como yo, acampando, pues puede ir a la casa rural que cuesta creo que veinte y tantos euros, que está muy bien, que lo he visto yo antes, fijaos la ermita por dentro como es, veis allí hay una virgen, y en el centro, en el centro hay un San Pedro, si no me equivoco, es que está cerrada, esto es lo que hay por dentro, no sé si se lo, hay poca luz, bueno, pues en mi duelo estoy, este pedazo de ermita que me va a servir de cobijo, soy un pereguiro antiguo, de los antiguos, de los que se quedaban a dormir bajo los tejados, de la iglesia, de los que eran acogidos en casas particulares, en establos, donde hay pajas, sitios así, los hospitales de peregrinos, soy un peregrino antiguo, pero antiguo de cojones, fijaos, lo que hay aquí, una casa a la izquierda, otra casa a la derecha, y al final del todo, hay, donde está la furgoneta aparcada, hay allí una casa rural, que es la casa chato, que tiene un bar también, restaurante, con menú del día a 10 euros, que me han comentado que está muy bien, pero yo como estoy malamente de dinero, pues como que no, no puedo, yo como de supermercado, y de lo que pillo, pues así estáis viendo como va mi día 3 de julio, llevo ya dos meses haciendo el camino de Santiago desde Sevilla, pero en verdad llevo dos meses y once días, porque yo en verdad lo empecé desde Cádiz hasta Sevilla, lo que pasa es que lo he hecho en dos partes, primero de Cádiz a Sevilla, y luego de Sevilla hasta aquí. Viduedo, pues voy a cortar el vídeo y ahora voy a hacer unas cuantas de fotos, suscribirse y darle a me gusta compadre.